Mmm, hay huerto por la zona En el caso es el que he tenido más, ¿eh? Ah, que son españoles, cuidado Solo tengo 6 balas y una caja de placas, ¿eh? Voy hacia vosotros Caja de placas aquí ¿Vamos? ¿O no? Si vamos los tres juntos podemos ¿Qué? ¿Que tengo aquí alguien disparándome? Se ha jugado hostil Queda uno de ellos, que me lo maten ¿Dónde va? Que susto me ha dado el conejo ese Ostia, se ha quedado un poco pesado Sí Es que lo habéis visto Está para que aprenda Lo necesario para que aprenda Correcto Es hora de clavo, ¿eh? Voy, que no tengo arma Mucho esto sirve Puedes que hay una ACA también, cabrano 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 Vamos, vamos Es esta caca, por favor Cuatro, siete... Armas Armas, tienda tenemos en el medio Cuatro, siete armas Entendido El médico ha recibido No, no di equipo de esto, eh. Yo lo digo para que vaya con la guardia alta. Vale, se fue a las cartas de fondo Uy, me parece que me va a tocar la partida de buf ahora Sí, se cierra la estación O sea que podemos chupacinar Bueno, ya tenéis para todo revivir Tomar Pero tenéis para todos Vamos Bien Perfecto Es que se equivoca Realmente son rublos dólares Y ahora dentro de un mes cuando vayamos al pacífico Dentro de un mes serán Japocoins, así que tranquilo Vamos a poner una bomba Vamos a poner una bomba Tres minutos pa' que caiga los sniper Nos va a tocar invadir la estación Pues vamos Pues estación O sea, hay que invadirse Ahí sí Ahí sí No se lo veían a Estados Unidos Bueno, no me salió ni una bala de asalto o mi personaje no quería cogerlas No, 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 yo tengo No, no, yo tengo No, está la cosa extraza Yo no lo he puesto todo Yo tengo No llevo ni a 100 Buena época de decir yo ir a su fusil Eso pues sí Yo ahora me saco una TPSH A ver qué tal Yo creo que quiero hacerlo, eh Un racismo gratis Uh El problema son las balas Y disparar de lejos a la gente Yo es que me la he cogido pa' que alguien rusé La Milano es un postre Yo me la pongo de rusé, digo Pero la Milano es lenta Yo he pasado de moda Y ya está Más paso de moda todavía Oye, ¿los del matar quieren ir a por el camión o me lo parece? Pues, eh Está Madre la que le ha caído a ese Eh, ¿quién era el del matar? Ojo, voy a Los del matar están aquí dentro Cuidado, en el del banco tiene sniper Voy camper, en el techo del banco Banco, a techo Este tiene Uy, que ha batido uno en el campo, ¿sabes esto? Otro Y tenían sus armas estos Vámonos de vuelta Sí Vámonos de vuelta Aquí, en la que no somos pro-players Paso por la quilla, así llamé la armada Debe ser francesa Yo que tú la soltaba, esas nos matan Tienes aquí otra mochila ¿Qué pasó con el otro compañero con el que jugaban? No me acuerdo ya su nombre Joder, macho Menos, el crono se han jubilado, eh Joder, macho Por el crono Tanto como por olvidarse Vamos avanzando por la estación Que caigan los snipers por aquí de dante A ver si el salto nos lo tira en el techo de estación Morado tiraron un racimo, ¿vale? Muy bien, que lo disfruten Uy, te va a tocir lotear, que raro Sospechoso Nuestra caja con otra Hay dos cajas, eh Y la montaña es borde de zona Así que o vienen de la derecha Se escapó a lo mejor Otra partida de prisión, eh Por aquí la zona es segura Cogiendo sniper Pues es verdad Hay que agarrar un carro Y otra vez para prisión, eh Pues nada Ancha que vamos Ay, que se me ha perdido UOV enemigo encima Se me ha perdido Bien ¿El que ha perdido? A esa, el arma Alá, no pierdas el arma Mujer Sí Gente aquí conmigo No sé si arriba, abajo o dentro Un helicóptero Arriba No escucho, pegando a Francazo Vamos al paso otro No, no, no A mí me ha parecido el Pasos, eh No estoy muy seguro Ese Franco lo he escuchado arriba Yo he disparado desde abajo No veo nadie arriba Lo mismo ha salido para la caja de armas Pues vamos a por el coche rápido Que la prisión está tomada por oculo Correcto Y no tenemos para ponerle un trofe El trofe humano Camper, tienes que ponerte agachado Si no, no me voy a mierda Mierda Bueno, te imparen del tejado Bueno, ponte placa, ponte placa, ponte placa, andré a seguir Nos van a volver a disparar Se nos han reventado medio coche, eh Mierda, hay tiros en el puerto ¡Es bueno, ponte al reino! Sí, adiós, coche ¡Vamos! ¡Eh, en la torre! ¡Ah, sí! No le veo Está atacando al puerto el señor de la torre Yo creo que está abajo, eh No, no, que está arriba, mírale No, arriba Pero ese estaba Estaba disparando a los containers aquí, eh Cuidado Cuidado que este tipo disparaba aquí a los contenedores, eh Estoy buscando Me preocupa más que nos ven de atrás Y en prisión se reviven Pues infiltradinha por el campo Voy a coger estos billetitos, eh Se disparan por aquí, por la derecha, sí Correcto, yo voy a comprar un UAV y lo tiro No llevo ni caja, ni ataque, ni nada No, 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 no Reconocimiento listo Me compro una de balas UAV entrando en la zona Tomar dinero Tomar dinero En la tienda marca uno Tomar dinero Y aquí, 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 aquí han matado a dos o tres Un camión, un camión, un camión Un camión, un camión Camión, chico ¿Se ha quedado? Un detalle Un detalle Atención Conecto a la izquierda Alá, 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 que me ha metido, bueno Pero que rápido, mamá, te he rematado el pavo, tío Joder, maldito Típico apuntao con el puto El típico puto mando, tío Me ha fijado el pecho y se ha quedado pegada la mira, tío Que bien Venga, claro Y el mismo pavo me vuelve a enganchar, tío En el gulazo, de verdad Con el puto mando fijando, tío De verdad La madre que lo parió, tío Me ha dejado revivir el cabrón No, eso es el típico mandito con el ayudita apuntado O el spray pago loco, el otro Eso sí Joder, si que apuran la apertura de esta caída La puta madre que lo parió Vale, pues avanti Joder ¿Eh? 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 Ahí ha abatido Ha abatido el otro también Dos abatidos Voy a ir por Jason Flaqueando Amenaza neutralizada Mami micho, es tirado Equipo Eh, detrás tiro la pistola Si, detrás, detrás y no, y ráfagas Y en la gasolinera también Hay que largarse para prisión Hombre ya ¿Eh? ¡Todo se van a perder a gente, eh! ¡Ese tipo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otraje que me rusiava también! Hay que irse, hay que irse, hay que irse No van c- no van c- no van c- no van c- no me damos un li-o Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos y aquí hay mucha gente en la gasolina y más por eso vámonos hacia la tienda del fondo y vamos a prisión o si no las malas aguantamos aquí la tienda está y en la tienda antes estaba y algún conejito aquí ya hay muchos conejos pero me refiero que aquí en esta tienda específicamente yo vi uno lleno de cadáveres y sin dinero nada a ver tenemos tienda aquí podemos aguantar aquí si queréis si cierran prisión nos vamos por las tirolinas sabíamos que había gente en gasolina y aquí abajo no merece la pena traer la mirada de prisión que si nos disparan desde ahí no joden no la primera no te pongas tanto venga ya dios se tira desde arriba y no se mata ha rebotado con la espalda ahí en el ya va tío uno en el en el restaurante chino este es para mí ua 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 sin placa delante 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 perdona el de la piedra se oye y no me gusta un pelo lo que está haciendo eh sin placas ya que es parro me mata ya que es parro muy pro player va ese eh no se pongan a levantarte y a levantarte y a levantarte ah bueno esta va y ya para el restaurante chino y esa zona de placas teníamos caja verdad negativo por mi parte si yo de balas a mi me dio la kill de uno de los de la grúa vale de la grúa osea de la grúa de atrás no? a ellos se le estaban disparando desde estamos bien tenemos cobertura y tenemos balas eso que suena que coño es esto del agua pájaros no? los pájaros hablan yo digo hola si a ti te hablan los pájaros el sargento es una cosa toda la cuarentena esos son los cuervos cuervos en la playa? si hay cuervos las gaviotas no las han solido hacer eso si es una gaviotas lo que ha hecho yo es una gaviotas ah delfine delfine? yo no lo veo asi no son los delfines como hacen los delfines es muy si no es el ruido que estoy oyendo el morado hay un equipo saltando por ahi ya eh pues ponen esos delfines yo tambien lo escuchaba son como hienas tio la verdad el delfino un poco pocho sabe? los delfines de la sabana no lo mismo es la antena que el chirrino no yo yo he oido una gaviota ahora si no se la fauna un poquito de lejos oye el no se ha asegurado os animo un enemigo desciende aqui en la caseta detras pues cuya que había armas me he perdido no se muestra me disparan de prisión o los de prisión le estan cubriendo si los disparan de morao que bebes hablo de prisión tio estan disparando toca uno en prisión pues cuidado que se los trabaja aqui uno eh tranquilos señores te disparaba una planta que me pensaba que era un arma toma la feo no se son delfines tio si no se ay ahora ya no me lo puedo tomar es serio no se yo creo que es la escena que chirria los cables tio no se hay morao si son dos minimos ahi uov enemigo encima eh eh ha perdido el que disparamos el conecito otra vez si no el mismo el mismo el mismo el mismo enemigo llegando a la nueva zona llegando a la nueva zona había uno que estaba ya lo que esta aqui eh si estan rusgando eh la entrega de armamento la entrega de armamento la entrega de armamento la entrega de armamento ha batido ese que desmetia a full autos ahí en esa piedra en azul no puedo rematar eh lo estan reviviendo eh aqui cerca aqui cerca uno aqui en la tienda en la tienda en la tienda yo lo soldere y ya no tengo que revivir no lo veo no lo veo soy yo e h que ha batido ha batido ha batido han rematao vale cena ayuda camper uov enemigo encima ocupo de bresion una presión El conejo ha batido Y viene otro equipo por el fondo No, me han dado de prisión Me cago en la puta No, el man tiene un aereo Me muero de aquí No me entiendo Uno me ha dado de milagro Espera, espera, que llegue aquí Vale, se ha pegado por el otro equipo Está batido el cifre este Está batido el otro La truidora ha sido mía sin querer Estoy sin placas En verde tienen que salir Sí, en verde ha batido dos Por ahí en morado, eh, cuidado Por las trincheleadores, ¿tale que tiene caja de placas para tirarla? Yo, yo, yo Uno ahí En morado hay uno, eh Muerto Es verdad, acabo de oír los chillidos Más que un de cifre parece un puto cerdo ¿A que sí? Tiro a vana Me queda mi otra caja de balas para luego Dos equipos Lleamos la montañita ahí delante, ¿no? Sí, con cuidado Un equipo en azul a la izquierda He visto, he visto una cabeza y se ha tumbado No he podido, no he podido tirarlo Vale Allí a mi derecho ya ha pegado Aturdo Coño, valios, valios, valios Arracimo aliado y enemigo Arracimo aliado y enemigo Es una locura Arracimo aliado y enemigo Arracimo aliado y enemigo Arracimo aliado y enemigo Arracimo aliado y enemigo Se pegan con los del otro equipo Arracimo aliado y enemigo Poniendo placas Tiro mi caja de balas Lanzo una aturdidora Lanzo una aturdidora Un equipo No, el de aquí, el de aquí, el de aquí Aquí aturdido, aquí aturdido Aquí pega a mi Abatido uno Abatido uno Otro sin placas Abatido también No, no, no F no, F no Estoy recargando Muerto Joder Joder Macho Me hago en la puta con la artillería Joder Eso por dar por culo de nuestra prisión Perdona ¿Por qué me suplantas la identidad? ¿Por qué siempre me ponen una M3? ¡Madre mía! ¡Saluditos benditos de Colombia! ¡Gracias por esas estrellitas, titanísimo! ¡Joder, mancho!